Hola. Hola. Bienvenidos al futuro. Hoy yo y Kai Wan os vamos a enseñar a hacer unas galletas deliciosas. Las galletas se llaman galletas de roca. Hola. Lo que vamos a necesitar hoy para hacer las galletas de roca es un huevo, chocolate negro, levadura, harina para hacer galletas, mantequilla, azúcar y leche. ¿Y de dónde viene el huevo, Kai Wan? El huevo viene de la planeta J, de un animal que capturamos. Vale. El primer paso es poner una cucharita de levadura en el bol. Vale. Después de poner la levadura, tenemos que poner 200 gramos de harina. Entonces, vamos a ir poniéndolos. O sea, 200 gramos. Ya, ya. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vale. No os olvidéis de calentar, bueno, precalentar el horno a la temperatura que os voy a indicar. Entonces, si tu horno es de ventilador, tienes que precalentarlo a 160 grados. Así que déjame elegir la opción correcta y ahora déjame ponerla en 160 grados. Vale. Así. Y entonces hay que precalentarlo. También tenemos que poner un trozo de papel de horno en la bandeja. Sí, en la bandeja. O sea, voy a cortar un trozo. Esto es para poner las galletas después. Ahora, entonces... Hay que ponerla así. Que va a que más o menos cubre todo. Ay. Vale. Ahora hay que batir el huevo, como está haciendo Kaiwan. Entonces, puedes utilizar un tenedor, un cuchillo, una cuchara. ¡Hay cremita! Ay. Bueno, así son los huevos de esta planeta. Así que... Entonces, tienes que batirlo hasta que sale como amarillo, ¿sabes? Sin... sin pedazos. Y tiene cáscara. Pues ahora lo quitamos. Pero ya, o sea, hasta que sale un líquido así pegajoso amarillo. Y así se hace. Ahora que la habéis batido, hay que ponerla en la mezcla con todo lo demás. Si quieres, puedes poner algún saborecente. Por ejemplo, yo estoy utilizando un poco de vainilla. O sea, solo un gotecita así. Pero ya, esto es opcional. No hace falta. Después de todo eso, hay que cortar y poner 100 gramos de mantequilla. 33. 33. Habrá un poco más. Hasta que son 100 gramos, ¿vale? Bueno, ahora toca lo más aburrido. Que es remover la mantequilla con la harina. O sea, así, ¿sabes? O sea, para que se quede como... Una sola sustancia. Primero estoy rompiéndolo y ahora lo removiendo. Bueno, ya lo hemos removido bien. Y como puedes ver, se queda como textura así. O sea, como de pan... Molido. Sí, así. O sea, se tiene que quedar algo así. Bueno, entonces ya que hemos hecho eso, tenemos que poner la leche. A ver. Hay que poner... Son dos cucharadas. O sea, llena una y lo pones. Llena otra. Y lo pones. Bueno, Kaiwan, como puedes ver, está rompiendo el chocolate. Porque hay que hacer pepitas antes de ponerlo. Eso sí, obvio. Corta. Entonces, pues, cogerlo y romperlo. Una vez machacada, pon el chocolate con el resto de la mezcla. Bueno, ahora hay que formar bolitas. Pues ya cogerlo con la mano. Así, de grande. Y ponerlas así. O sea, para... Y ponerlas así, 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 así. En orden. Sí, o sea... Y procura darles un poco de espacio para que se puedan aplanar un poco. O sea, así, de espacio. Algo así. Vale. Ahora que hemos puesto nueve bolitas de masa, hay que abrir nuestro horno, que es nuclear. Porque en el futuro los hornos son así. Así que hay que tener mucho cuidado. O sea, ahí... O sea... O sea... O sea... Vamos a jugar videojuegos. Corta. Vale. Ya ha acabado el tiempo. A ver, voy a... Ok. Vale. Entonces, ahora hay que sacarlo. Así que primero vamos a apagar al horno. Y la vamos a sacar. ¡Ay, qué calor! 3, 2, 1. Vale. Ahora que las he sacado, como puedes ver, ya se han quedado lisas. Hora de probar. Corto ya. Gracias por ver nuestro video. Espero que vosotros os podéis hacer unas galletas muy buenas. Ah, y mañana vamos a traer unas con nosotros.